Sí, señor. Ok, tiene una pregunta hasta ahí, ¿verdad? Adrián, yo tengo una consulta. Dígame. Mira, sí, eso claramente es una resistencia y un soporte, pero ¿cómo identificar las líneas de resistencia y soporte? Porque en el medio del punto de la AX hay miles de velas, no, amigo. Hay una cantidad de velas que van a transcurrir, va a depender de la temporalidad. Por lo tanto, hay una cantidad de velas que van a ir de la línea solo, pero bueno, de la primera línea del primer soporte a resistencia. Por ejemplo, en el... Bueno, el concepto es siempre lo que digo. Hablamos de pasarnos a un mercado real. Al efecto. Para trazar soportes y resistencias, les aconsejo ver... Eh, digamos, les aconsejo cambiar sus velas a velas entre 5 y 10 minutos para que tengan una mayor claridad. Por ejemplo, vamos a marcar un soporte con línea azul. ¿Vale? Por ejemplo, este es muy fuerte. Esta resistencia, perdón, se ve fuerte por la bajada muy esperada que tuvo. Ejemplo. Tenemos, por ejemplo, tres picos. Que es este, este... ¿Aló, Rosita? Y este, ¿verdad? Sí, lo cual de los tres puede ser... Porque los tres forman una resistencia. Pero solamente va a haber una que es lo realmente fuerte. Ahora, aquí... Por ejemplo, aquí pueden ver... Que hay una vela verde, roja. Verde, roja. Entonces, prácticamente, juegan ese precio. O sea, que literalmente... Acá hay unas velas rojas tumbas... Pero son demasiado, digamos, con poco volumen. Ahora, en cambio, aquí, en cuanto toca esa resistencia... Hay una fuerte bajada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos... ¿Pero dónde voy a estar? Prácticamente, nuestra resistencia que es más fuerte. Ahora, como lo dije en la imagen... No, se me refiere... Cuando traspasa esa resistencia, se convierte en qué? O sea, como se me quiere decir... Ah, no, pero ya es comido. El soporte. El soporte. Exactamente. Si pasa una resistencia, automáticamente... Deja de ser una resistencia... Y pasa a ser un soporte. Ahora, yo siempre les voy a decir... Tengan un precio mínimo y un máximo. Siempre. Esto es de ley. ¿Por qué? Porque si ustedes esperan una cierta reacción del precio... Ya lo están prediciendo antes de que lo... Antes de que hagan. Por ejemplo... Ahora sí. Perdón. Por ejemplo... Un precio... Un precio primario y un secundario... Bueno, sí. A la vez. Es una clase que estoy grabando. Aparte. Pero no es la universidad. Por ejemplo, podría ser mi precio secundario. Precio... Precio... ¿De qué? Trading. Perdón. ¿Qué es lo que compraste? Ajá. Un precio secundario. ¿Sale? Sí, pero... Ahora, una línea roja se marca un precio primario. Sí, pero... El precio primario es un precio más bajo en donde... Por decir así... El precio no debe de exceder de esa zona. O sea, es imposible... O muy difícil que baje y lo traspase. ¿Me explico? Bueno, es que quería, no sé... Salir ya no se puede. Entonces, este sería... Bueno, vamos a marcarlo así. O sea, salir ya no se puede, pero no sé... Soporte... Ah... Soporte... Ver algo, no sé... Secundario. Pero si tienes otras cosas que sean normales, no... El de más abajo, en una línea en rojo... Va a ser nuestro... Soporte, ¿qué? Ahí, espera. Primario. Estoy totalmente al revés, perdón. ¿Querías resistencia? No, no. Soporte secundario y este de aquí es el primario porque es el primero que va a hacer contacto. La zona hasta donde puede bajar, ¿sí? Exactamente. Este es... O por ejemplo, cuando tú dices... Por ejemplo, cuando tú dices en alguna entrada, lo espero en tal punto, pero puede bajar hasta tal, ¿sí? Exactamente, para eso sirve. Ok. Linas azules, soporte primario. ¿Por qué? Porque es el primero que tiene que hacer contacto. El segundo, más bajo. Y es muy sumamente muy difícil. Pero a la vez muy razonable que llegue y no pueda pasar a hacer... Soporte... 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 ¿Me explico? Siempre que se manejen en soportes y resistencias, hagan este ejercicio. ¿Cómo pueden identificar un soporte primario? Ok. Se da muy fácilmente. Es fácil de detectar ciertas puntas. Por ejemplo, las más sobresalientes es esas. ¿Sale? Pero ahora, también hay una segunda opción, el cual el precio, en dado caso que rompa, no pueda traspasar tan fácilmente de esa línea. Miren, ese sería nuestro soporte secundario. Ahora, ¿cómo identificar soportes secundarios? Ok. Normalmente los soportes secundarios dejan doble fecho. Por ejemplo, si se pueden dar fijar, se pueden llegar a notar, aquí está, miren, en velas de un minuto no se da muy bien o no sé si pueden alcanzar a notar un soporte secundario. Pero siempre hay un doble techo. ¿Sale? En cambio, si lo cambiamos a velas de cinco minutos, cuando hagan este ejercicio ustedes, entonces se van a percatar que nuestra línea puede ser ahí. ¿Sale? No donde marcan, no donde marcan, digamos, las mechas, sino el cuerpo de la vela. ¿Sale? Ahí está el cuerpo de la vela. Si se puede, también pueden hacerlo un poquito más abajo. ¿Por qué? ¿Por qué un poquito más abajo? Porque si se llegan a notar aquí, en esta parte, la línea empieza donde está el cuerpo de estas ambas velas. ¿Verdad? Ahora, aquí está el cuerpo de la siguiente vela y aquí está un poquito más abajo. Pero con que estos dos estén de acuerdo, perfecto, lo tomo más abajo. No importa. ¿Sale? Bueno, podría repetirlo de los cinco minutos y dos minutos. ¿Qué diferencia hay ahí? Mira, estas son velas. Si lo puedes notar tú aquí en mi pantalla, son velas de cinco minutos. ¿Vale? En cambio, si las pones en velas de un minuto, te vas a percatar que no puedes, no es tan fácil tomar ese soporte. ¿Por qué? Porque como que no le vas a encontrar forma o figura porque hay más puntas. Entonces, te puedes, hay como que decir en dónde la tomo. ¿Sale? Entonces, es más fácil que en velas de cinco minutos, perdón, que en velas de cinco minutos se formen soportes y resistencias. Entonces, lo recomiendo mejor. Ahora. Ahora es donde les explico. Vela, perdón, línea azul. O bueno, perdón, línea con negro. Pasa nuestro precio, ¿verdad? ¿Qué es lo que les explicaba ahorita? Pasa nuestro precio, entonces, automáticamente, que es nuestro lado aquí, por ejemplo, lo remarco con rojo. Nuestro lado A, ¿verdad? Siempre va a ser eso. Ok, aquí está nuestro lado X. Va a llegar a nuestro lado B. Y tiene que llegar, ¿en dónde? Ahí sería Z. Exactamente, tiene que llegar aquí al Z. Ya están cuadrados. Esto más bien es, es como, son patrones. Siempre son patrones muy repetitivos en las divisas. ¿Sale? Entonces, ok, pasa el A, pasa el X. Después del X, va a pasar al B. Después del B, tiene que bajar y volver otra vez al Z. Entonces, para eso sirven soportes y resistencias. Aquí tienen el primer compuesto. Línea azul. Si ustedes operan a velas de 5 minutos, van a operar a un tiempo de entre 5 minutos. Tiene que ser lo más preciso posible. ¿Sale? Por ejemplo. En cuanto toca nuestro soporte primario, línea azul. Primer contacto. Entonces, toca y se va otra vez. Tiene un cierto rebote. ¿Vieron? Hay una cierta interacción en el precio. No se ve muy bien la pantalla. Adián, disculpa. Dígame. Ese rebote lo vas a hacer ahí. Esa vela que hizo ahí, esa vela grande de verde. Lo vas a hacer en 5 minutos o simplemente la vas a subir así, rápido. Yo normalmente las acostumbro a operar a 3 minutos. ¿Por qué? Porque sí debe de haber una reacción. Por ejemplo, aunque la tendencia sea demasiado fuerte, el precio suele reaccionar en soportes y resistencias fuertes. Aproximadamente 3 minutos a mí me parece bien. Para que no te arriesgues a que se te devuelva otra vez. El tiempo tiene que ser muy preciso en el tiempo. Ok. La primaria la transpasa. ¿Pero qué pasa? Yo debo de tener siempre colocado un, digamos, en este caso, un soporte más fuerte. El que sea muy difícil de romper. Y el que estoy seguro que hasta le puedo meter toda la casa. ¿Vale? Ahora. Aló. Si están operando en velas de 5 minutos. Adrián. Dígame. Tú decías que la segunda línea, la roja, viene siendo la secundaria porque se ven doble techos. ¿Qué significa doble techos? Doble techos es prácticamente esto. ¿Cuál es tu nombre? Daisy. Ah, ok. Daisy, mira. Doble techos es este, mira. Ah, déjame te lo pongo con un círculo negro. Aquí hay un techo, ¿verdad? Y aquí está el otro doble techo. Ah, ok. Están en la misma línea. Y que están cerca, ¿o no? Está, de hecho, está cerca. Normalmente los doble techos se forman una M. Este es un patrón muy conocido en binaria. Si te fijas, ya. Te forma perfectamente. ¿Papá? Por favor. Ok. Te forma perfectamente una M de Daisy. ¿Sale? Y se hace notar muy bien el doble techo. Por ejemplo, aquí está el primero. Y el segundo doble techo. ¿Sale? El doble techo es así. Que si hay una resistencia. Hay una resistencia. El precio va a querer llegar a esa resistencia. Por ejemplo, llega, pega, regresa. Y después vuelve a subir y vuelve a pegar. Pero se regresa de igual manera. Entonces, eso se le conoce un doble techo. Que es prácticamente esto que está haciendo. ¿Sale? Donde llega, pega y se vuelve a regresar. Totalmente entendido. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué si tú identificas allí, digamos, un doble techo? ¿Por qué no se marcaría como una resistencia esa línea roja, sino como un soporte? Por ejemplo, que marcaras los soportes más abajo y que arriba fuera la resistencia. Ok, mira. Los doble techos, si tienes buen ojo, sí se pueden operar. Y para eso son. Para que cuando tú llegues a detectar uno, puedas operarlo. Ahora, no porque sea un patrón, no significa que sea respetable al 100%. Debes de tener también tus precauciones. ¿Sale? Nada más es decir. Ah, me está llegando un doble techo. Ah, lo voy a operar en venta. ¿Pero qué pasa? Lo hemos hecho y a veces nos sobrepasa hasta arriba. ¿Sale? Y a veces nos dicen. No, pues es que había un doble techo. Y ahí, no. Para atinarle. Es un juego de azar. Pero se tiene que formar muy bien ese doble techo. ¿Sale? Aledán, solamente decirte, efectivamente, por eso que cuesta de repente un poquito identificar exactamente cuáles son los soportes y las resistencias. Porque en definitiva no es que sea una sola línea, sino que son zonas. ¿Cierto? Exactamente. Como dice el compañero, no nada más es una línea, son zonas. Precisamente me ganó las palabras. Por ejemplo, cuando se considera como un soporte o una resistencia fuerte, suele pegar varias veces en el mismo y exactamente de verdad en el mismo lugar. Por ejemplo, aquí pega, vamos a contarlas. El de abajo, que es el más fuerte. Uno, dos, tres, 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 tres. Ya, a pegar. Entonces, con que pegue dos veces es más que suficiente. Si revisan su historial atrás, se van a percatar de que también tiene cierta reacción de cada vez que toca. Por ejemplo, vean aquí esto. Ahí toca, toca, toca y reacciona. Tres veces. Entonces, cada vez que ustedes vayan trazando un soporte o una resistencia, les aconsejo que revisen sus historiales. Ahí vuelve a pegar. Vamos a ver otra vez. Ahí vuelve a pegar y vuelve a reaccionar. Entonces, son reacciones que ya se dan en el mercado. Entonces, suele ser fuerte. Por ejemplo, aquí también. Miren, ahí cómo reacciona en ciertas zonas específicamente. Entonces, es muy confiable eso. Ahora, cuando un soporte es atravesado, ¿qué se convierte? Acá va de atravesar y ahora va hacia arriba. Si llega a tocar, ¿qué tenemos que hacer? Venta. Porque sería un techo, ¿cierto? Exactamente. Tiene que reaccionar en la misma zona. Dar reacciones. ¿Vale? Pero, por ejemplo, tú lo marcaste en cinco minutos. Pues es como mi duda. Tú ahorita lo marcaste en cinco minutos. Pero allí lo estás mirando para operarlo a un minuto. Exactamente. ¿Cuál es tu duda? O sea, si lo marcabas a cinco, pues pienso yo, no sé. Sería para mirarlo a cinco minutos. Pues para operarlo a cinco. Porque ahorita lo cambiaste a temporalidad de un minuto. Y estás mirando nuevamente esa línea. Es como mi duda. Ok, 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 ok. Ya te entendí. Como que me malentendiste. Vuelvo a explicar. El soporte primario es el primer contacto, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué puede pasar y qué repetir en el soporte primario? Alguien que nos diga, ¿qué puede pasar? ¿Puede repetir la pregunta otra vez? Que rompe, que lo rompe y igual el soporte se vuelve. Tengan siempre en cuenta que puede reaccionar, pero en un tiempo muy corto. No porque sea, puede hacer cinco minutos. Ejemplo, como dice el compañero. Si tú estás viendo gráficas de cinco minutos, ¿por qué no lo operas a cinco minutos? Aquí el error. Si yo opero al cierre de la vela, o al menos en cuanto toca, se me puede, ¿qué? Voltear o simplemente sobrepasar. ¿Sale? Entonces, como lo repetí y lo vuelvo a repetir otra vez. Yo prefiero tomarlas a tres minutos. Aunque sea un soporte primario, tiende a reaccionar al menos una, o dos, o tres velas. Tiene más de reaccionar. Mira, ahí por ejemplo, si se hubiera operado a tres, a dos, se gana. Se gana. Ah, ok. Ahora, el soporte primario, que es el precio en donde no puede pasar, ese sí lo pueden operar a cinco minutos. Si tú estás viendo, ok, me sobrepasó por completo, pero veo que aquí ya hay un pequeño desgaste. ¿Qué es ese desgaste? ¿A qué me refiero con desgaste? ¿Qué se imaginan? O sea, que ando como en la misma zona. Velas de agotamiento. Velas, con menos cuerpo. Ah, las velas ya no van a llevar. ¿Qué podría hacer? Lo conocen muchos como velas de agotamiento, donde el precio se empieza a cansar, ya no puede bajar. O le cuesta trabajo bajar. O sea, empieza a dejar después, ¿qué? Empieza a dejar dojis, empieza a dejar velas muertas. Por ejemplo, estos, estas dos fueron velas muertas. No sé si las alcancen a ver. Ok, vamos a ver, miren. Esas, esas dos velas que nos dejan aquí son velas muertas. Nos están avisando que tiene que haber una corrección pequeña. Esa corrección, como los dije, cuando traspasa un soporte se convertirte después en una resistencia, ¿cierto? Sí. Ok, aquí te sobrepasa, sí, por poco te sobrepasa. Pero, aquí, háganme el favor de tomar nota y hago mucho hincapié en esto. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Apaguen los micrófonos, por favor. Ok, aquí va el secreto. Aquí va el secreto. ¿Cómo saber si me rompe un soporte o una resistencia? Aproximadamente deben de medir dos cosas. ¿Cuáles vienen siendo esas dos cosas? La fuerza que lleva. La segunda cosa que debe de medir es que en dado caso que rompa su soporte no sobrepase el 40%. Ay, déjeme, le pongo ahí. Ay, no puedo, ¿por qué no puedo? Ok, no sobrepase el 40%. El 40% ese es que le está diciendo aguas, puede romper, pero si se lo sobrepasa el 50% entre el 50% o 60% de una vela quiere decir que les va a romper, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Ahí les va. A los que no me entendieron. Esta es una vela, ¿verdad? El tamaño de esta vela. ¿Sobrepasa el 50%? Sí. No, 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 no. No sobrepasa. Aproximadamente ahí es un entre 20 y 30%, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, entonces el mercado ahí lo pueden interpretar como, ojo, no sobrepasó con fuerza, pero si hay la posibilidad de. Ok, entonces rápidamente. Estos análisis los tienen que hacer bien rápidos, ¿eh? Entonces, fuerza. Fuerza. ¿Alcanzó? Ok. No alcanzó llevar tanta fuerza. Ahora, el porcentaje. ¿Qué porcentaje fue? ¿Un 25% acaso? ¿20 a lo mucho? 30 más o menos, porque es como la tercera parte. Entre 20 y 30%, ¿sale? Lo dejamos ni ustedes ni yo. Entre el 20 y el 30%. Entonces, ahí analizando rápidamente, hay más posibilidades de hacer una venta o una compra. Venta. Una venta. Venta. Entonces, así es como analizan rápidamente. Ahora, si les traspasa completa, aunque su tendencia sea fuerte, de todos modos debe de llevar una reacción. ¿Por qué? Porque son zonas, como lo dijo el compañero, zonas de reacción, ¿sale? En donde fortalecidamente el mercado tiene que hacer esto. Tiene subir, pero tiene que también bajar un poco en muños y volver a subir. No puede irse en línea recta. A menos que haya una noticia, es muy difícil. Entonces, en esa reacción es donde tenemos que operar. Ahora, el tiempo... ¿Profe, la entrada sería terminando la vela ahí? Exactamente. Como dice aquí el compañero, es lo que hacemos, lo que dice el compañero. Si estamos analizando en velas de 5 minutos, traten de manejarlas 5 minutos, la operación. ¿Sale? Entonces, si les traspasa, lo que yo hago es simple. Estoy analizando un minuto a veces. Ok, veo que me traspasa, me traspasa. Entonces, ¿qué debo de hacer para no entrar en un mal punto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ok, ya sé. Mejor me cambio a velas de 5 minutos. Entonces, ¿cómo que todo empieza a ser más claro? Se dan cuenta, por ejemplo, esta vela es un poquito más baja, alta, alta. Pero, en velas de un minuto, se pueden confundir, incluso hasta lo saca a último segundo. ¿Ven? ¿Ven cómo dicen? Dicen, ¿en qué minuto puede entrar? Entonces, nos recomiendo hacer eso. Adrián, porfa, tú puedes decir que pueden apagar, o sea, pueden bloquear su audio y cuando quieran hablar, que aprieten el espaciador y así lo suelen. Yo no estoy entendiendo nada, por eso. Ok. Déjenme lo silencio permanentemente. Ok, listo. Ya lo silencio a todos. Entonces, chavos, nos quedan 5 minutos. Soportes, resistencia. Recuerden, velas de 5 minutos. ¿Sale? Así es como se van a ir dando una idea de cómo operar y en qué tiempo. Con algo tan sencillo que son solamente dos líneas, pueden hacer buenos resultados. E incluso pueden ser rentables simplemente con soporte y resistencia. Ahora, no me malentiendan. Hay muchas maneras de analizar un mercado. La más sencilla es esta, soporte y resistencia. Créanme que puede ser la más sencilla. Van a poder decir ustedes, ay, qué bobada es esa. Es algo muy simple, la verdad. Yo puedo hacerlo. Pero créanme que para esto se necesita mucha paciencia. Porque tienen que esperar a que llegue hasta cierto punto. Esto es prácticamente lo que hacen en Forex. Es exactamente lo mismo que hacen en Forex. Operan exactamente en un nivel en específico. ¿Sale? Miren, por ejemplo, ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto se tardó? Por ejemplo, si ustedes dijeron, en cuanto toque otra vez esta resistencia, opero. Ok, paso todo este trayecto. Todo este trayecto hasta aquí cayó. Entonces dijeron, ok, pasa. Entonces, ahora voy a operarlo en este punto a la venta. ¿Cuánto se esperaron? Aproximadamente casi todo. Yo creo que hasta un día, un día y medio. ¿Sale? Se podría ver ahí. Entonces, ojo con eso. Ahora, lo más básico no es porque no sepan menos, sino tienen que aprender todo. Para que este curso tenga efecto, necesitan forzosamente tirar esos indicadores. Persona que no maneje indicadores, persona que no le va a servir este curso. Se los digo de antemano, porque si me llegan a decir, ¿sabe qué, profe? Yo la verdad no aprendí mucho en este mes, simplemente fue porque no quisieron, o no quisieron aportar de su, digamos, ahí de su granito. ¿Sale? Ok. Ahora sí, preguntas, dudas, tenemos cinco minutos, tres minutos. Yo quiero preguntar. Yo quería preguntar algo súper rápido. En el ejemplo que tú colocaste, que rompió la resistencia, que denominamos que la vela rompió un 20, un 30% en tu experiencia, en esa venta que se podría hacer ahí, ¿cuánto la meterías tú? ¿A un minuto, 30 segundos, tres minutos? La que rompió. Ajá, sí, ¿te acuerdas? En el primer contacto, este. Yo, de hecho, lo acabo de decir, lo dije ahorita, tres minutos lo opero yo. Aquí, en el primer contacto, ahí está el primer contacto, tres minutos. El segundo contacto, dado que baje, cinco minutos de nuevo. Si me forma o me atrapa este canal, que es esto precisamente, estas son trampas del broker, para evitar esas trampas, entonces operen a cinco minutos. Velas de cinco minutos, les limpia más el camino. ¿Vale? Entonces, si en dado caso, como que la empate, no la pierdan por poco, pero están seguros que, que tiene que volver, que tiene que subir forzosamente, entonces, vuelvan a la meter. Simplemente, les faltó tiempo, pero igual, están 100% creíble, de que va a ser una compra, ¿no? Ok, es simplemente eso. ¿Otra pregunta? Sí, yo quería preguntar. Adelante. Este, la pregunta que les quiero hacer, el mercado los estamos analizando, con vela de cinco minutos, ¿verdad? Solamente para marcar la zona, y la recicla, el soporte y la resistencia. Luego que ya yo marqué mi zona, y mi resistencia, yo puedo pasar la vela a un minuto, para operar normal. Puede ser, pero yo, por ejemplo, siempre me guío por ambas. Yo soy multiuso, y me guío de todo tipo de información. La que me convenza más, la opero o no la opero. Si no estoy seguro de una entrada, no la hago, si se han fijado. Prefiero que haga la reacción, y si se puede dar, muchos la toman antes de, pero si yo no estoy seguro, no la tomo. Ahí déjame hacer otra pregunta. Otra preguntita para terminar, por favor. Dígame. Este, mira. Adelante. Se le cayó el audio. Otra pregunta. Oye, yo, hay una, cuando se producen los canales, que, donde vamos a establecer soporte y resistencia, de repente, se producen unos canales bajistas. soliciten los canales bajistas. Bueno, eso, evidentemente,